Hace meses que Kiara está internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba. Pero esta semana, donde las temperaturas alcanzaron los 37 grados en la ciudad, fue víctima de situaciones inhumanas, tiene 11 años, sufre de hidrocefalia y es electrodependiente. Vive conectada a los aparatos y no le puede faltar en ningún momento la energía eléctrica. Sin embargo, en medio del calor infernal, está sin ventilación, yo no sé cuánto tiempo de vida le queda a Kiara, pero ese corto o largo tiempo me gustaría que la pase bien, no se aguanta, el hospital es un sauna. Quise traer un aire acondicionado de casa y no me dejaron, sentenció la mamá, quien compartió el vídeo a el 12, cansada de que su pequeña viva este drama, yo no sé cuánto tiempo de vida le queda a Kiara, pero ese corto o largo tiempo me gustaría que la pase bien. Demasiado tiene con su enfermedad para que esté pasando por todo eso, agregó indignada la mujer. Está enojada, tiene calor. Espero por favor hagan algo, concluyó, mira más, adoptaron a dos hijos electrodependientes. Una delegada del centro de salud indicó a el 12.tv que, la realidad es que el hospital infantil está sin equipo de aire porque se rompió un motor, y que, cuando todas las salas están conectadas, se sobrecalienta la red de energía y saltan las térmicas. Además, agregó que como Kiara está en una sala de aislamiento, el calor se siente mucho más porque no existe ningún tipo de ventilación. Hasta ahora solo pudieron acercarle un ventilador. Es un viejo problema que enfrenta desde hace tiempo el hospital y sumado a eso, cada vez hay menos gente de mantenimiento, concluyó.